Que Cristian Pérez es un hombre guapo, es una obviedad, porque es todo un míster, pero es que nosotros hemos tenido la suerte de llevárnoslo a la playa, que es uno de sus lugares favoritos para conocerlo un poco mejor. ¿Os apuntáis? Es valenciano, tiene 24 años y quiere ser modelo. Se llama Cristian Pérez y es nuestro candidato a Mister Universal Ambasador. El certamen de belleza que se celebra al final del verano en Bali, Indonesia. Quedó primer finalista en Mister España Internacional, un concurso al que no se presentó por iniciativa propia, sino por insistencia de la familia. Sobre todo mi abuela me decía, preséntate, hazlo por mí, y yo decía, no, ya, ya, que esto no es lo mío, no me veía con posibilidades. Y la verdad es que, sobre todo con ganas y una actitud, yo creo que se va a cualquier lado. Mister España Internacional, reñida competición entre los hombres más impresionantes del país. Cristian quedó segundo por detrás, solo de Daniel Rodríguez, el ganador. Su medalla de plata le da derecho a ser nuestro candidato a nivel internacional. Y ese es el mejor premio. Su objetivo, arrasar. Intentar quedar primero con un orgullo de representar a España. Y de ahí que me vayan saliendo trabajitos de moda, catálogos, fotos... Porque la verdad es que tengo el gusanillo y me está gustando. Se cuida, eso salta a la vista. Y el deporte es su pasión, sobre todo el surf. Como buen valenciano, adora sol, playa y deportes acuáticos. Y en el amor tiene las cosas muy claras. Su pareja tiene que quererle y hacerle reír. Pero también dejarle un poco de libertad. Convivir con esa persona que comparta tus aficiones, tengamos el respeto, dejar tiempo libre para cada uno, disfrutar también de los amigos, de la familia, también es lo muy importante. Su plan de verano es prepararse para Mister Universal Ambassador. Mucho deporte, dieta sana y relax a orillas del mar. Es Cristian Pérez, uno de los españoles más guapos. Y apunta al... Cristian Pérez es un hombre guapo, es una obviedad, porque es todo un mister. Pero es que nosotros hemos tenido la suerte de llevárnoslo a la playa, que es uno de sus lugares favoritos para conocerlo un poco mejor. ¿Os apuntáis? Es valenciano, tiene 24 años y quiere ser modelo. Se llama Cristian Pérez y es nuestro candidato a Mister Universal Ambassador, el certamen de belleza que se celebra al final del verano en Bali, Indonesia. Quedó primer finalista en Mister España Internacional, un concurso al que no se presentó por iniciativa propia, sino por insistencia de la familia. Sobre todo mi abuela me decía, preséntate, hazlo por mí. Y yo decía, no, no, ya, ya, que esto no es lo mío, no me veía con posibilidades. Y la verdad es que, sobre todo con ganas y una actitud, yo creo que se va a cualquier lado. Mister España Internacional, reñida competición entre los hombres más impresionantes del país. Cristian quedó segundo por detrás, solo de Daniel Rodríguez, el ganador. Su medalla de plata le da derecho a ser nuestro candidato a nivel internacional, y ese es el mejor premio. Su objetivo, arrasar. Intentar quedar primero, con un orgullo de representar a España, y de ahí que me vayan saliendo trabajitos, de moda, catálogos, fotos, porque la verdad es que tengo el gusanillo y me está gustando. Se cuida, eso salta a la vista, y el deporte es su pasión, sobre todo el surf. Como buen valenciano, adora sol, playa y deportes acuáticos. Y en el amor, tiene las cosas muy claras. Su pareja tiene que quererle y hacerle reír, pero también dejarle un poco de libertad. Convivir con esa persona, que comparta tus aficiones, tengamos el respeto, dejar tiempo libre para cada uno, disfrutar también de los amigos, de la familia, también es lo muy importante. Su plan de verano es prepararse para Mr. Universal Ambasador. Mucho deporte, dieta sana y relax a orillas del mar. Es Cristian Pérez, uno de los españoles más guapos. Y apunta al... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!